Con el fin de contar con un espacio donde guardar el equipo médico que tienen, con el cual apoyan a muchas familias con necesidades en Pérez Celedón, es que la Asociación Raíces de Esperanza solicitó al Consejo Municipal la donación de un terreno. La intención es contar en primera instancia con una propiedad, con el fin de construir a futuro una bodega donde guardar lo que tienen. Porque nosotros queremos una bodega, un lugar donde poner esas camas para que la gente llegue fácilmente, pues se las pueda llevar. De momento las tenemos en Transcama, ahí nos prestan el lugar para que podamos tener las camas, pero a veces es un poquito, tal vez incómodo, ahí tal vez no las podemos arreglar, no les podemos dar mantenimiento, entonces sí queremos tener un lugar específico para ponerlas. Esta agrupación nació al interno del Hospital Escalante Pradilla con el fin de darle una mano a pacientes con muchas necesidades. Los funcionarios aportan mensualmente diferentes montos que permiten ayudar de diversas maneras. Lo que hacemos es que los trabajadores dan dinero, a veces dan dos mil, cinco mil, diez mil colones, y con eso vamos teniendo dinerito para comprar los ataúdes, para, bueno, todo lo que tenemos que hacer, hay que comprar flores para la capilla cuando estaba funcionando, además, a veces hay que comprar colchones, hay que comprar las camas, la mayoría han sido donadas. El mismo hospital nos donó muchas, la clínica del dolor nos ha donado, algunas personas nos donan una cama que nos muere familiar y nos dejan la camita, entonces nosotros la seguimos prestando. La administración del hospital no tiene nada que ver, o sea, eso es, nosotros lo amamos ahí, pero la asociación no es financiada por el hospital, y el trabajo que hacemos, lo hacemos fuera de tiempo laboral. Entre las acciones que hacen están, Le compramos el ataúd a las personas que no tienen cómo sepultar a su ser querido, que no tienen seguro, que, bueno, que no tienen cómo comprarlo, entonces se los donamos, a veces también les ayudamos con el transporte, ayudamos a la gente que no tiene con qué irse para su hogar, después de una hospitalización, no tiene los pasajes, por ejemplo, o personas que tienen que venir a alguna cita y no tienen cómo venir, entonces les ayudamos económicamente. Y también, pues, ayudamos en la parte espiritual al personal, hacemos un retiro anual donde fortalecemos esa parte, ¿verdad?, de las personas, porque en un hospital, pues, se vive mucha alegría, pero también mucha tristeza, mucho dolor, y eso nos va cargando a nosotros como funcionarios, y, bueno, tratamos de que espiritualmente también la gente esté bien. Creemos que Pérez Cedrón es un cantón muy solidario y que se diferencia de todos los centrones del país por la calidad de la gente que tiene. Un día, eso, según un chat de administradores, hablaban de una persona que había fallecido en un hospital y tenía un mes y no tenían cómo enterarlo. Aquí, gracias a Dios, en esta situación, todos los familiares que no tienen recursos de donamos el atadú y ellos van y hacen la sepultura del paciente. En otros lugares no hay ese recurso. Entonces, creo que es importante agradecerle mucho al Consejo la apertura y sabemos que con el apoyo de ustedes podemos crecer y beneficiar más familias de ese cantón que sabemos que la pobreza, que hay tres cosas, pobreza, ansiedad y enfermedad, que cuando se unen, la calidad de vida es muy lamentable para las personas. Del 2011 a la fecha firmaron 295 contratos con las familias que llegaron a solicitar colaboración. Ellos tienen 35 camas, 10 están en Pejiballe, también colchones de aire, sillas de ruedas y otros equipos que lo dan en préstamo. Muchas de las personas que reciben el apoyo son adultos mayores. Algunas personas nos han donado con cosas. Entonces me dicen, vea, yo tengo una sillita en tal lado y a veces yo encuentro una persona de tal lado que lo ocupa. Entonces le digo, vayan regulando y lo recogen. Entonces sí, o sea, recibimos donaciones porque con lo que recovemos de los socios no nos alcanza para comprar tanto equipo. Ustedes saben que una cama vale 60.000 colones, una silla vale 200.000 colones, entonces eso no nos alcanza tanto para comprar eso. ¿Cómo valoramos las necesidades? Muchas veces del control del corazón. Porque uno ve el tipo de personas que están llegando. Muchísimas son de las que nosotros vamos a ver, pero otros nos llegan ahí. Tras la solicitud hecha, el Consejo Municipal solicitó a la agrupación presentar las gestiones por escrito para que sea analizado y que se pueda dar en donación alguna propiedad.